hola amigos por aquí nos encontramos otra vez el canal por ahí se encuentra mi mamá pues ya haciendo el almuerzo verdad ahí hacen unos ricos huevos revueltos así es amigos bienvenidos a un nuevo vídeo cómo están pues acá estoy en la cocina de nuevo verdad con francisco como el día de hoy pues no fue en las clases verdad entonces pues acá estamos cocinando como dijo hay unos huevitos revueltos que es lo que se nos antojó para el almuerzo y vamos a estos huevitos pues ya están entonces vamos a cocinar también lo que son unos ricos platanitos ahorita pues esto ya salió mira chicos ahí están los huevitos entonces esto es lo que cociné yo el día de hoy verdad y platanito bueno sí y también pues ahí está viendo chicos que tenemos unos platanitos picados ya enrojeados porque también pues la verdad es que hoy no hay mucho calor está corriendo aire pareciera pues que va a caer una fuerte lluvia si es más está mejor mío usted y y me quedé bien durmido yo quería venir a cocinar pero como vos me ayudas como estás durmiendo no te quieres despertar dije yo ahí lo voy a dejar que descanse un rato porque también pues a veces andrés vuelta y vuelta y te cansas verdad entonces pues a maría pues no la ven por acá porque ella pues más que todo hablamos verdad hicimos un trato pues cuando ella ingresó al trabajo de que media a veces ya terminará su oficio o sea lo más pesado lo más bueno lo más duro verdad que yo no pudiera hacer entonces ella ya se podía ir y lo que yo puedo hacer pues me quedo haciéndolo con francisco poco a poco entonces pues ya ya vino temprano lavar la ropa hace las tortillas y hace la limpieza eso es lo que ella hace que ella hace en la casa verdad y cuando ella pues hace oficio ella dice que si podemos grabar pues que también verdad pero en esta ocasión pues ya ella se retiró antes de mediodía porque terminó sus oficios ella pues ya hizo las tortillas la buena ropa hizo la limpieza y me dijo ya que arrecha fue luego terminó su oficio entonces me dijo y ahora iba a terminar me dijo ya ya me voy me dijo bueno está bien yo entonces ya como dicen lo que es comidita así sencillo y todo eso pues yo lo puedo preparar como le digo yo a chico verdad solo que haya leña por acá y que haya agua porque esto es lo que cuesta ir a traer el agua hasta la pila y y traerla lo que es la leña para acá verdad porque como pueden ver que aquí hay leña debajo pero a mí me cuesta agacharme a recogerla porque eso pues es lo que me daña eso es lo que me hace daño entonces el día de hoy pues ya ella ya se corta la pasita sentate mamá y yo pues voy a cocinar unos ricos plátanos porque me voy a poner eso ahí ya está mi mamá ya los plátanos amigos si por acá estamos ya colocando lo que son los plátanos verdad al sartén ahí está caliente ya el aceite pues así tiene que estar verdad para que el plátano pues salga doradito porque si no está caliente pues no se no se fríe verdad entonces por acá estamos ya poniéndolo al fuego y ahí sí que se nos antojó comer unos plátanos refritos con huevitos verdad y bueno pues gracias a dios de que los tenemos ahí y ellos también pues nos los obsequiaron verdad entonces pues los vamos a comer ya que ya están bien maduritos si oye la gallina del pollito o no es la otra que no tiene la gallina del pollito será si pareciera que fuera la que no tiene el pollito diga si así escucho yo no hayan al pollito la pago ah de veras pues ya se voy a ver ajá ahí viene el muñeco uy huele los plátanos bachito si huele mira ya se están dorando huele que todos ya están saliendo huele que todos ya están saliendo no es que todos ya están saliendo verdad ya ahorita voy a sacar los primeros y el plato huele aquí está bueno entonces por acá están vamos a sacar ya los primeros platanitos fritos que de donde agarró ese si vamos a escurrir bien para que no lleven mucho aceite si porque es malo el aceite si bueno que ahí escurren ya de ahí pues yo se los paso a sus platillos platillo si entonces esa es la comida que les preparé hoy a los niños verdad por acá pues estamos cocinando en la cocina y como les decía pues ya maría pues al terminar su oficio ella pues se retira verdad entonces ya nosotros nos quedamos haciendo ahí las demás cositas con francisco y si él anda estudiando pues ahí me quedo yo haciéndolas poco a poco verdad ya al venir él pues me sigue ayudando si las sigo ayudando ajá porque acá pues así es como se cocina con leña y bueno pues es bien rica la comida porque la comida con leña le cambia el sabor a la comida de estufa jamás se siente igual si ajá acá pues cocinamos a pura leña verdad si cocinamos a pura estufa pues como que no le sentimos sabor a la comida porque la verdad es que ya estamos acostumbrados si ya estamos acostumbrados no más cuando hay lluvia hay veces que si usamos estufa porque la situación pues no nos permite andar por acá afuera verdad si mira si calienta ese sartén si calienta si es la clase lo que tiene el plátano que como huele cuando uno lo fríe si como huele suelta un aroma si bien bien agradable y a veces esta lejos si y se siente y uno dice y donde estarán friando plátanos dice uno porque si se siente se me antoja dice usted si se antoja como huele suelta viera conseguir platos la platanera jejeje qué platanera o horse no hay plataneras aqui cerca ya no habían verdad si habían pero igual son fincas donde trabajan las personas pues no ahí no le venden así menudía sino que los venden solo por mayor por quintal por camionada saber como lo vendían ajá no lo vendían así que va a ir uno que le vendan por docenas no lo venden los que venden por docenas son las personas que tienen sus parcelitas ajá tienen sus parcelas y tienen platanitos sembrados ellos si se venden por docenas ahora estos nos los regalaron si estos nos los regalaron gracias a Dios aquí lo estamos friando y bueno pues a los amigos me imagino de que se les están tocando porque esto pues no es como les dijera yo no es fuerza de huelerlo para que se antoje sino que solo con mirarlo verdad si como da un color bien bien calidad ajá si solo con mirarlos antoja no es pero el olor antoja más si si el olor antoja más que mirarlos si ahí está como el olor saca olor a aceite y al plátano ah si pero sale calidad también ajá bueno entonces esto es lo que estamos preparando el día de hoy pues por eso es que ustedes ven de que nosotros estamos acá verdad porque también así es como nosotros eh más que todo pues hicimos trato con maría verdad de que al terminar el oficio pues ella podía irse como gracias a dios verdad de que ya yo pues puedo hacer algo puedo caminar un poco puedo moverme ahí poco a poquito entonces ya yo le puedo quedarme cocinando ahí a los a los niños va poco a poco sí ajá ya hacer las cositas más livianas voy a como lavar graciacitos ahí cositas más más suaves de que no son muy pesadas va mejor sí ahorita ya hizo los huevos ahorita ahí están ya ahorita ya frió ahí están ya digo estaba friñando los plátanos y a comer voy a comer sí ya las tortillas pues ya las plátano va a hacer el postre plátano va a hacer el postre el postre la comida los huevitos siempre se acompañan con platanitos cuando hay platanitos porque plátanos no todo el tiempo se consiguen acá sí ajá en el pueblo sí verdad pero nosotros vivimos retirados del pueblo sí allá ahorita ya sacó más verdad ya ya están todos ya están todos por acá me ahogó está el plato no no está lejitos del pollito no el plátano de lo maduro ay sí bueno entonces como ustedes pueden ver amigos ahí quedaron los ricos platanitos fritos miren esto pues como huele esto pues está muy oloroso y yo pues siempre cocinando por acá verdad ahorita que lo sacó huele más sí huele más ahí vamos poco a poco luchando por la vida miren qué delicioso salieron los plátanos entonces pues esto es muy rico miren esperamos de que les guste este video bendiciones para cada uno que nos están viendo y que Dios me los pude así es adiós gracias 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 gracias